DCS S&P 500 Tracker, un vehículo de inversión compuesto por los seis principales ETFs que replican el S&P 500. Este índice S&P 500 está compuesto por las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y en el Nasdaq en términos de capitalización bursátil. Como resultado, actualmente incluye casi el 80 por ciento de todo el dinero invertido en el mercado estadounidense. El índice se creó en 1923 como un proyecto conjunto de la Standard Statistical Bureau y Pulse Publishing. Inicialmente estaba compuesto por 233 empresas que aumentaron a 500 en 1957. Hoy en día se considera el índice más representativo, no solo del mercado bursátil estadounidense, sino de todo el mundo. Esto se debe al tipo de empresas y sectores que presenta, así como a su exposición al mercado internacional. Históricamente, la rentabilidad media anual, desde que alcanzó su total actual de 500 empresas, ha sido del 10,26 por ciento hasta 2023, lo que lo convierte en una excelente opción de inversión para la planificación financiera a largo plazo. Además, en los últimos 25 años, más del 75 por ciento de sus rentabilidades anuales han sido positivas, lo que demuestra aún más la fortaleza y rentabilidad del índice. Dominion se complace en ofrecerle acceso a esta impresionante herramienta de inversión. Proporcionando liquidez diaria, Dominion brinda acceso a través de cuentas segregadas individuales. Dominion reinvestiendo liquidez diaria, Dominion brinda